hola a todos qué tal en este vídeo de hoy vamos a ir a probar mi amigo marcelo y yo ahí le tengo la función de autopilot la función nueva que sacaron con el software 7.1 con la cual el coche aparca solo en batería vámonos con los coches y probamos muy buenas ahora estoy a los mandos del coche de marcelo tenemos aquí una fila con coches aparcados en batería y yo voy a circular espacio a esperar que el sistema me pongo una p en la pantalla que significará que ha detectado que hay un sitio para aparcar aquí debería detectarlo en breve ahora ve la vemos ahí viene en la pantalla entonces esto significa que ya continuación le doy la marcha atrás y aquí en la pantalla central me da la opción de empezar la maniobra yo lo voy a start y me dice que suelte el freno para empezar a manejar suelto el freno y lo hace todo el coche tenía el pie encima del pedal de freno porque la verdad es que se acerca muchísimo impresiona supongo que habrá que aprender a fiarse de la tecnología bueno ya está ha terminado yo he sudado un poco porque creía que le iba a dar también atrás es raro el efecto pero no lo tenemos perfectamente aparcado no lo tengo que reconocimiento no lo tengo que hacer Entraban ganas de ponerme a dormir mientras aparcaba Perfecto No está mal esto, eh Ala, así aparca el Tesla solo Muy bien Gracias por ver el video